Hace unos instantes el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional sobre los libros de texto gratuito. ¿Los libros? Claro que sí, todos. ¿Hay encontrado errores? No, muy pocos, muy pocos. ¿Como cuáles? Errores en algunos casos ortográficos. ¿Realmente fue una campaña? Errores bien poquitos, como tres. No, menos, como cinco.